Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Llega Experimentos Esta semana vamos a hacer un juego de estos de disparos de la feria Para ello necesitaremos cartón, cartón de cualquier caja Y estas son las piezas que yo he cortado Ahí tenemos el frontal, el suelo, trasera, techo, lado izquierdo y lado derecho Todo super sencillo Lo primero es en el frontal vamos a hacer una ventanita Yo he dejado arriba, izquierda y derecha 5 cm y abajo 8 cm Y simplemente pues unimos con líneas y luego cortaremos con cúter Todo esto hay que hacerlo a la medida, si no nos va a quedar ya una chapuza Así que todo bien medido y bien ajustado para que quede estéticamente correcto Vale, ya tenemos todas las piezas y ahora simplemente empezar a ensamblarlas Es super sencillo ya que es como un puzzle y además con silicona caliente lo vamos a hacer enseguida Otro tipo de pegamento, pues bueno, yo no aconsejo porque esto es lo más rápido, cómodo Y eficaz Ahí hemos puesto pues el frontal, el suelo, los laterales, como veis super rápido todo Y ahora vamos a empezar ya a poner las últimas piezas antes de cerrar la caja Aunque luego el mecanismo interno que es super sencillo Como vais a ver es necesario un palito En este caso es un palito de estos que sujetan los globos Bueno, es un palito que tenía por casa Cualquier cosa nos sirve, como si es el alambre de una percha Ahí estamos cortando del cuadrado que recortamos, del frontal, pues lo reutilizamos para hacer donde va a ir apoyado el palito Pues nada, en un lateral de la ventana y el otro en el otro lateral de la ventana Pegamos con silicona caliente y tiene que estar como a ras Ajustado al borde inferior, pues ahí, porque vamos a tener que poner lo que son los blancos En este caso estamos usando palitos de estos de médico Que son un poquito más anchos que los de lado Pero bueno, nos serviría igual los de lado porque para lo que es sobra Y los fijamos o los pegamos en esta posición Y ahora un poquito de silicona caliente y ponemos unas pajitas Las pajitas tienen que ser un poquito más anchas que el palito rojo En este caso porque tiene que tener un efecto basculante Estos son los blancos, que es donde la bolita tiene que impactar Que no son más que chapas de refresco o cerveza Con más silicona caliente los fijamos a nuestra estructura de palitos de médico Y ya tendríamos hecho los 5 blancos Y vamos a ponerlos en su lugar correspondiente En el palito los sacamos y los vamos ahí ensartando uno a uno Hasta, bueno, que estén todos y ya está Pues vamos a darles la vuelta y vemos como apoyan en el margen de la ventanita Y cuando se les golpea, nada, no hace falta hacer gran fuerza Pues su peso les vence hacia atrás y caen Ahí la trasera y para evitar que las bolitas de Airsoft dañen el cartón Porque no podría poner He buscado este fieltro bastante grueso Que es para forrar altavoces y bueno, cualquier tela Si es como si es de un pantalón vaquero viejo, pues nos serviría Lo que pasa es que en negro pues queda mejor porque resalta más lo que son los blancos Ya que no interfiere la visión Y vamos a hacerle una pequeña ventanita lateral para retirar o sacar las bolitas Que se nos queden después de hacer nuestro test de tiro Con un pequeño tirador, ahí un trocito de cartón, pues queda fenomenal Y vamos a hacer un mini test para ver que después de hacer nuestros tiros Las bolitas han caído dentro y si podemos retirarlas fácilmente Y efectivamente, pues ahí las podemos recuperar Y vamos a hacer el siguiente paso que sería el pintar El pintar con colores cada uno el que quiera Yo un color corporativo de los canales, ya sabéis, en rojo Porque pues así son los logos de Llega Y las chapitas vamos a darle un poquito de amarillo fosforito Porque bueno, así queda más visual Y luego unas pegatinas de Llega y de Test01 Que es donde realmente se saca todo el foie al canal Como vamos a ir ahora, ¿no? Al Test01 a ver si es capaz este juego de disparos de estar a la altura Ahí la réplica de la Colt 911 de Gas Vamos a ver cómo se porta Perfecto Bueno, bueno, puedo aseguraros que este juego es súper chulo Mucho mejor que poner vasitos o cosas así Porque cuando terminamos de hacer blanco Simplemente los volvemos a levantar Y lo tenemos otra vez dispuestos Para efectuar los Test01 de tiros Y nada, si os ha gustado el vídeo Dejadme un gran like, comentad, compartid, suscribirse Y aquí os dejo un par de vídeos que seguro que os interesan Ahora sí, nos vemos Hasta la semana que viene, compañeros Chao, chao